Yo sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable en locura sobre ti. En este negocio, debes tener personas que te falten al respeto. Debes sonreír y hacer como si todo estuviera bien. Pero Richard Williams, y lo que amé, me dijo hace unos minutos, tu momento más alto, debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo. Es como, quiero transmitir amor, quiero agradecer a Venus y a Serena. Acabo de escupir, espero no hayan visto eso en la televisión. Quiero agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí, con su historia. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado y de preocupación. Gracias. 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 Gracias.